Y continuando con el tema del subsistema del talento humano que venimos desarrollando con nuestro experto Javier Mosquera, el día de hoy hablaremos de la compensación y lo importante que es para el desarrollo emocional de nuestros colaboradores. Subsistemas del área de gestión humana, el sistema como general es la empresa, el área de gestión humana es el subsistema. Esa área tiene entonces los siguientes enfoques. Primero tenemos subsistema de ingreso, ya hemos tocado algunos temas al respecto. Dos, el subsistema de desarrollo organizacional. Tres, subsistema de compensación, en ese nos vamos a detener hoy. El subsistema de compensación tiene que ver con la compensación fija y con la compensación variable. Es muy importante para nosotros como empresarios, como jefes de gestión humana, conocer de ley a qué estamos nosotros obligados a pagarle a un empleado, cuántas horas extras debe trabajar por ley, cuánto es un salario para un bachiller, para un técnico, para un tecnólogo, para un profesional, para una persona que tenga una especialización, un magister o un PhD. Existe una tabla en Colombia donde podemos identificar esos tipos de compensaciones. Cuando nosotros estamos pagando exactamente lo justo, estamos evitando en una empresa algo muy general que se da en este momento, que se llama rotación de personal. Se nos están yendo por un poco más simplemente porque lo ven como atractivo. Ahora Javier nos habla del salario variable y de cómo su implementación puede evitar alta rotación en nuestro personal. Cuando nosotros desarrollamos el otro tema que se llama salario variable, a través del salario variable podemos generar esa fidelización de los empleados hacia nosotros. Cómo podemos nosotros generar compensación variable, que es la parte emocional que hace que ese empleado sea fiel y se quede con nosotros. Algunas estrategias importantes que las venimos pagando muchas empresas pero no le hacemos ruido al respecto. Ejemplo, una incapacidad. Hay empresas que la están pagando al 100% y el empleado siente que es de ley pagarle el 100%. Cuando es ese 66% que nos paga la EPS y la empresa nos está haciendo ese ajuste para que quede al 100% su salario. Interesante hacerles saber ese tema. Compensación variable, el tema de las vacaciones. Compensación variable, cuando está cumpliendo años y al empleado le estamos dando ese día libre de cumpleaños. Todo eso hay que mostrarlo dentro de ese balance social que los empleados se den cuenta que es lo que estamos haciendo nosotros a través del salario motivacional. Motivacional, compensación variable, que está haciendo que nosotros como área de talento humano y como gerentes de la empresa buscamos su estabilidad, tener un clima organizacional estable, bueno, que se queden con nosotros, que se minimice esa rotación de personal. Ahora Javier nos explica cómo se puede implementar el salario variable en las diferentes áreas de nuestra organización. Existen diferentes áreas en todas las empresas donde nosotros los podemos motivar con compensación variable. Hoy escuchamos un tema muy importante en el mercado, teletrabajo. Escuchamos también en el mercado bonos por cumplimiento de metas. Cuando una persona está cumpliendo al 100%, obviamente es por lo que nosotros le estamos pagando como empresarios. Cuando la persona comienza a excederse en ese cumplimiento de presupuestos, un 120, un 150%, debe existir una compensación variable para que el empleado se sienta motivado a continuar cumpliendo esa tarea que le estamos entregando nosotros como empresario. No es suficiente, mis estimados amigos, hoy con pagar solamente el salario fijo. Ahí se genera rotación de personal. Es urgente y es importante comenzar a trabajar el salario variable, que es el salario motivacional, que es el salario emocional que hace que los empleados se queden con nosotros.